Hola chicas, excelente martes, bienvenidas a su programa Show Manual y el día de hoy vamos a tener a la maestra Claudia en nuestra sección de libro y con uñas, así es que pues ustedes síganme a todos los días porque tiene muchas cosas interesantes para enseñarles. Show Manual, innovación para ti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este subprograma Show Manual. Mi nombre es Claudia Solano. El día de hoy vamos a continuar con lo que fue, que estábamos haciendo el día de ayer, nuestra pecerita. Bueno, para todas aquellas que no vieron el programa de ayer, pues yo las invito a que lo vean, ya que estuvimos realizando la primera parte de una pecera. Vamos a comenzar el día de hoy con lo que es nuestro gel vitral. para darle continuidad a nuestra pecerita. Muy bien. Lo que vamos a hacer es colocar por la parte de atrás una capita de gel. les explico. Esto de colocar por la parte de atrás el gel y no por la parte de enfrente es porque yo a continuación voy a colocar figuritas dentro de la uña. Entonces, si yo me pongo y coloco el gel en la parte de arriba, obviamente al ser de color azul, pues va a modificar los colores de las figuras que estén dentro de mi uña. Es por eso que lo voy a poner por la parte de atrás. Esto de colocar el gel es para darle color al aceitito, para simular ahora sí que el fondo de nuestro mar, de nuestra pecerita. recolocando, pero al mismo tiempo, si ustedes se fijan, barro y barro para quitar el exceso y no se acumule dentro del huequito que queda en su uña. Me voy a esperar aquí unos segunditos para que empiece a secar. La voy a voltear para que ustedes vean. Aquí de repente todavía no se nota mucho lo que es el fondo, ya que ahorita que ponga yo el aceite, pues lo va a adersar. De cualquier forma, pues sí hay que colocar algunas dos, tres capas ya según ahora sí que su gusto, de lo intenso que quieran que sea el agüita de su pecera. Yo aquí la estoy utilizando azul, pero ustedes pueden ponerle el color que ustedes quieran. Yo he hecho peceras en colores así súper diferentes, nada que ver con lo que es el agua de mar. He colocado, no sé, naranja, rosa, verde limón y se ve muy padre que ustedes se atrevan a colocar colores diferentes, ¿verdad? Yo aquí estoy usando el clásico que es el azul. El gel vitral es de una base muy, pero muy ligerita. Entonces no tienen de qué preocuparse de que les vaya a quedar plástudo. Aquí pues ustedes pueden ver que agarro el tono más intenso. A continuación, lo que voy a hacer pues es colocar todas las figuritas o todo lo que ustedes quieran dentro de su pecerita. Aquí yo voy a utilizar estas bolitas, llaman minicolas de sirena. Voy a trabajar también un poquito de concha nácar y también trabajaré con un poquito de diliter en color naranja. Con la ayuda de un empujador de cutícula van a ustedes a vaciar todas esas cositas. No más aquí yo estaba esperando a que seque para comenzar. Bien, creo que ya. Voy a voltear la uña de mi clienta en esta posición para que sea más fácil que ustedes puedan colocar las figuritas o las decoraciones que ustedes quieran o necesiten. Y así, en esta forma, vamos a hacer la colocación de las decoraciones. Yo les recomiendo que se vayan fijando qué tanto ponen para que tampoco les quede muy saturada. Ya que si ustedes la saturan demasiado, pues va a perder ahora sí que la visibilidad de que las figuritas anden ahí moviéndose en la uña. Entonces, solo estoy colocando un poquitito de cada una de mis decoraciones. Como yo voy a hacer un poquito de dibujo sobre la uña, pues decidí no colocar figuritas dentro de la misma. Pero como yo les explicaba nada en la clase anterior de nuestro programa, ustedes pueden poner ahí florecitas, corazones, todo lo que se les ocurra. O bien, de acuerdo al concepto de la uña que estén trabajando. Aquí ustedes pueden ver, voy a portar el dedito. Ya tengo aquí un cuartito de mi uña con las decoraciones. A continuación, voy a poner lo que es mi aceitito. Ustedes pueden usar un aceitito de bebé, de la preferencia de cada quien. Y voy a poner unas cuantas botas. Voy a quitar, si se derrame un poquito por fuera, pues voy a quitar el derrame. Voy a utilizar un poquito de limpiador de terminado acrílico para remover perfectamente el aceitito. Y continuar trabajando nuestra uña. Como ustedes pueden ver aquí en la toma, no llene completamente la uña de aceite. Tiene que quedarme esa burbuja. Es importante, si ustedes lo llenan al tope, no va a haber forma de que haya movimiento en nuestras figuras. Para que exista ese movimiento, pues obviamente debe de haber un espacio vacío. Aquí lo que vamos a hacer es sellar la parte final de nuestra uña, que está descubierta, para que ya quede la pecerita, ¿verdad? Ustedes pueden hacer el sellado de dos formas. Una, directamente aquí con una perlita. O como vieron que hice la tapadera en papel encerado, hacen una tapita pequeñita y la sacan antes de que seque y la pueden sellar aquí. O, como lo voy a hacer yo, a mí me gusta sellarlo directamente con el acrílico. Solo que hay que tener cuidado de que el acrílico no esté muy líquido para que no se nos vaya a ir dentro de la uña. Voy a tomar una perla regular y la voy a escurrir en mi servito allá de esta forma, para quitarle toda la humedad. Para cuando yo la coloque en esta parte de aquí, no se vaya a ir hacia dentro de la uña. Ahí está. La van pegando un poquito hacia adentro en la punta y también al revés, un poquito hacia atrás, para que quede bien selladita y tapada lo que es. Traten de que aquí ya no les genere mucho grumo, porque como ya limamos la uña, ya no vamos a limar. Solamente con la esponja y ligeramente vamos a quitar el recibo. Y así, si prefieren, lo pueden ir haciendo así en partes, como lo estoy haciendo, para evitar accidentes de que se les vaya la perla dentro de la uña. Se fijan, coloco la perla, cuido que no se vaya a ir hacia adentro y ya estando la perlita un poquito. En proceso de secado, la presiono suavemente para que se expanda y cubra la punta y quede sellada nuestra pecerita. Bien, vamos a meterla. ¿Se fijaron? Miren, es mínima la cantidad que yo puse sobre yo, allá nuestra punta, para evitar tener que volver a limar. Muy bien. Aquí pues no voy a esperar unos segunditos a que seque para poderla pulir. Vamos a ir a lo que es lista de materiales y enseguida estamos de regreso. Vamos a ir a lo que es lista. Bien, estamos de regreso, vamos a continuar con nuestra pecera. A continuación voy a trabajar un poquito de pinturas acrílicas. Voy a comenzar por hacer unos trazos con líneas como en onditas. Aquí voy a seleccionar una pintura. La pintura de color moradita y rojo. Vamos a hacer un pececito de la forma más rápida. y chequen, vamos a hacer de esta forma vamos a colocar dos líneas simulando un triangulito ya que tengan su triangulito, lo van a rellenar no todo por completo, un cuartito antes relleno formando una curvita en la parte de aquí listo y voy a poner dos líneas en este espacio para darle terminado a pececitos si se fijan pues es una forma muy rápida de hacer estos pececitos rápidamente voy a hacer un pulpo y se va a hacer de esta forma trataré de ponerlo en un área donde no me tape demasiado la burbuja pues para que también se vea ese efecto bonito que es el del agüita que ya les explique que no es agua, es aceitito hacemos una pequeña ruedita y hacemos esto para los brazos del cuerpo un poquito las patitas pues no van rectas con un poquito las patitas y para finalizar voy a poner un poquito de pintura acrílica azul bien ustedes pues ya pueden este modificar un poquito su pecera pueden hacer las figuras que ustedes quieran aquí bueno ya casi no nos termine el tiempo a mi hubiera gustado darle lo que es delineado a mis figuras para enfatizar más las figuritas pero bueno debido a que ya no tenemos mucho tiempo pues aquí está la idea de como ustedes pueden hacer una uña pecera ya únicamente para terminar pues voy a poner lo que es mi base de gel sobre la uña vamos a curar la lamparita dos minutos y queda vamos a esperarnos unos segunditos a que la pintura seque para poder colocar el gel terminador y la voy a tapar para que no se nos vaya a secar lo que estamos aquí esperando ha terminado y bueno y bueno si ustedes quieren también pueden hacerle lo que es dibujo a la cara del pulpo ponerle ojitos todo lo que se les ocurra vamos aquí a esperar a que nos seque para que puedan ustedes ya haber terminado completamente una vez que ya esté sequecito y puedan visualizar bien la transparencia y cómo es que nos va a quedar y cómo es que nos va a quedar muy bien pues si les gustó yo las invito a suscribirse a nuestro canal a que nos dejen todos sus comentarios para pues poder seguir trabajando para todos ustedes como les comentaba aquí les voy a finalizar para que puedan pues ahora sí que apreciar mejor lo que fue esto de la pecera estoy cubriendo con una capa de finish head bien pues ahora sí pueden checar ustedes lo que es nuestra pecerita obviamente pues todas las figuritas que ustedes hayan puesto es lo que va a moverse dentro de la misma bien por el día de hoy hemos terminado esto fue todo mi nombre es claudio solano y espero que te haya gustado hasta la próxima y